Los encuentros del octogonal final del torneo Senior Master de fútbol se juegan dos por jornada los jueves y viernes en la cancha de la primavera. Sin embargo, en reunión de delegados la noche anterior se acordó por unanimidad no programar la fecha esta semana debido a la celebración de Días de los Niños este jueves y para que así no queden partidos aplazados. Igualmente, el comité organizador señaló que para nivelar la tabla de posiciones con los mismos partidos jugados, este viernes a las 6 y 30 se medirán Convención y Athletic Football Club, que estaba pendiente de la semana anterior.